a una seguidora le voy a dar 100 dólares para que juegue ahí y a ver buenos saludos le di 100 dólares para que juegue a ver si le da la máquina y que lo que gane la señora hasta luego ahorita voy a esperar mi corona nomás y ya si es todo es este ahí para que juegue y a ver si le da juego ok es todo por el vídeo y hasta el siguiente vídeo bye